¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas por América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte y hoy tenemos todo lo que a vos te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta hacerte masajes faciales, relajarte, sentirte bien con vos mismo en casa? Bueno, hoy Lore de Cheerios Beauty nos va a hacer un ritual para que vos en casa, vos que estás del otro lado, también te relajes y hagas masajitos anti-age para mejorar tu rostro. Después nos vamos a ir a Argentina Fashion Week. ¿Qué les parece? ¿Un poquito de moda? Vamos a estar con la gran Verónica de la canal, una diseñadora irreverente como ella sola. Vamos a ver todas las tendencias que nos presentó en Argentina Fashion Week de Vidal Rivas, una adhesión que tuvo de todo y donde charlamos también de todo este contexto de COVID con la gran diseñadora Verónica de la canal. Además, vamos a estar con el gran actor, súper divertida la charla, les tengo que confesar, me reí un montón, con Esteban Lamote, actor protagonista de la nueva película El Cuaderno de Tommy de Netflix, que creo que si la viste sabes que te va a emocionar mucho y si no la viste te la recomiendo porque aborda temas que nos tocan a todos. Así que para agarrar un pañuelito que se te pió en tu lagrimón, pero disfrutarla mucho. Y para terminar, hablando de lagrimón, vamos a homenajear también en este espacio, en Chicas Guapas en América, al gran Diego Maradona, pero de qué manera, con nuestra chica guapa Dalma Maradona y su paso en el programa, donde ella misma recordó una anécdota divina, memorable de su papá con su sobrino Benjamín. Así que cambiamos la energía, energía para arriba, agarrar el mate, ¡eh vos dejá la factura! Pasame una para acá. Bueno, voy a comprar factura, porque Chicas Guapas según me mide watch y arrancan. Un, dos, tres, ahora. Después la pasó una vez, en un recital me mordieron el culo. No te asustes, no te asustes que estoy haciendo mis ejercicios faciales, porque son anti-age, hace que drene un poquito la energía, como necesitamos esto. Bueno, vos querés aprenderlo, pero hacerlo bien. Vamos a charlar con Lorena, Lorena de Chillos Beauty, que ella es una genia, que en su cuenta de Instagram tiene miles de seguidores, Silvina Luna, Mery del Cerro, La China Suárez, todo el mundo hace sus masajes para verse mejor. Y vos que estás del otro lado hoy, acá en América, podés aprender a hacer los masajes faciales en casa y sentirte un poquito más relajada. Así. Hola, Chicas Guapas, mi nombre es Lorena Erlichman, soy cosmiatra y esteticista hace más de 18 años y soy la cara de Chillos Beauty en Instagram. Los masajes faciales se realizan hace muchísimos años, pero en este último tiempo han tomado una importancia trascendental porque podemos realizarlos en la comodidad de nuestro hogar y más aún si una profesional nos guía a hacerlos. Como espejo de las emociones, que es nuestro rostro, nuestros músculos se usan y quedan entumecidos o levemente contraídos, haciendo que se nos generen aquellas odiadas líneas de expresión gestuales que tanto nos molestan. Estos automasajes faciales son como ejercicios. A medida que los vamos haciendo, nuestros músculos vuelven a tener una memoria positiva. Así que si realmente queremos encarar un método de rejuvenecimiento, prevención del envejecimiento natural, no nos podemos olvidar de tratar la piel por dentro. Lo único que necesitamos es un poco de aceite de masaje facial, puede ser algún aceite, por ejemplo, de jojoba, de buena calidad. Y con él vamos a realizar los deslizamientos por el rostro y vamos a evitar la fricción y el enrojecimiento de nuestra piel. Tengan cuidado aquellos que tienen piel sensible o un acné activo y consulten con su dermatólogo o cosmiatra de comida. Los masajes los podemos hacer tanto de día como de noche, siempre con la piel limpia. Y posterior a los masajes podemos continuar con nuestros productos de rutina adecuada con nuestra piel. En estos videos también les estoy mostrando la antiquísima técnica de guaya facial, que se realiza con una piedra con contornos definidos para poder entrar en todos los recovecos de nuestro rostro y así descongestionar nuestra cara, nuestros músculos, liberarlos de espasmos y de energías negativas. En guaya se dice, si no hay flow, no hay glow. Y creo que esto se aplica incluso para todas las técnicas de masajes faciales. Si no hay una buena nutrición celular, un buen fluir de nuestros líquidos dentro de nuestro rostro, nuestro cuerpo, definitivamente no va a haber un glow o un brillo traducido en nuestra piel. Los invito a todos a seguirme en arroba chillofbeauty para más consejos y tutoriales sobre el cuidado de la piel, automasaje y guaya facial. Les mando un beso enorme a todas y a vos especialmente, Lu, gracias por invitarme. Chicas guapas, un besote. Ay, qué relajada que quedé después de estos masajes, increíble. Ustedes del otro lado lo van a hacer. Bueno, acuérdense de subir sus fotos en arroba chicasguapastv, así lo compartimos todo. Pero ahora llegó el momento fallonista, porque las chicas guapas amamos la moda. A ver cómo estoy ahí. Look boho chic, ¿les gusta la moda? Ustedes están del otro lado, se divierten, revuelven el placar de mamá, de la hermana, de la prima, las ferias vintage, las marcas nuevas. Hay que renovarnos, sentirnos bien. Por eso visitamos a Verónica de la Canal en el marco de la Argentina Fashion Week Digital de Vidal Rivas y charlamos de todo, de tendencias, de COVID, de todo lo que está pasando ahora. Fíjate, ¿te gusta guapa? Vamos. Y ahora sí, estamos en el gran cierre de Argentina Fashion Week y la nota más esperada. Ella es una de las más talentosas diseñadoras de Argentina, irreverente, era la colección anterior, pero también se anima a la alteridad, como en esta ocasión, nueva colección en Argentina Fashion Week Digital, pero de la Canal. ¡Qué lujo, Vero! ¡Ay, qué placer! Bueno, y Reverentes ya quedó como marca registrada, te cuento, ¿eh? Bueno, Alteridad, que es el nombre de esta colección, es la... a ver, ¿cómo decírtelo? Es como la capacidad de ser otro sin dejar de ser uno mismo. La idea era presentar algo que fuese distinto, pero sin perderme esencia, sin perder lo que es Verónica de la Canal. Vos sabés lo que dijiste, Vero, porque a muchos diseñadores les cuesta encontrar la esencia, el espíritu, a ella no. Ella lo tiene muy claro, la esencia es clara. Uno dice Vero de la Canal y piensa en los grandes vestidos, pero hoy me ves en traje y estoy en Vero de la Canal. ¿Qué pasó? Y estás en Vero de la Canal, bueno, es como mi colección pre-couture, pero todo tiene un detalle, siguen presentes, por supuesto, las texturas, los encajes, la calidad. El tuyo tiene atrás un gran mensaje, ¿no? Que la moda salve a las reinas, por favor. Por favor. Con un poco de rock, ¿no? Todo surge a raíz de cómo yo me he visto en el día a día y la gente me pregunta en las redes mucho. Vero, ¿y eso que tenías puesto? Yo amo los ambos, los trajes, los smoking, me gusta combinarlos con diferentes cosas. Para el otro lado, el último mensaje esperanzador, todos los estudiantes de diseño, indumentaria, que te ven y dicen, pero en pandemia voy a seguir estudiando esto, ¿sigo o no sigo? Chicos, sigan, primero y principal, siempre sigan sus sueños, todos. Los que estudian indumentaria, los que hacen otras cosas, siempre sigan sus sueños. Y para los que estudian indumentaria, lo que les digo es que sean fieles a su estilo, que no estén atrás de las tendencias ni fijándose qué hizo el de al lado. Las tendencias están como para el día a día, pero usted, es un diseñador, tiene que crear sus propias tendencias, creer en uno mismo, más allá de lo que les digan, y eso los va a llevar a estar muy arriba. Para terminar, final, final, ¿me enseñás un par de tips de poses ahí para las redes, para la gente del otro lado? ¿Vamos? A ver qué hacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que después de hablar de Vero de la canal, ahí me puse un poquito a la moda, ya aprendí qué tips, cómo combinarlos. Vos que estás del otro lado, te invito ahora que entres a arroba chicasguapasTV en Instagram, porque ahí tenemos un montón de tips, de novedades, de eventos, todo lo que pasa. Pero quedate, ¿eh? Ahí agarrá más mate, calenta el agua vos. Trae un poquito de algo rico para comer. Terminá de amasar los ñoquis, porque vamos a seguir con chicasguapas después del corte, charlando con el gran Esteban Lamote. El actor de Netflix va a charlar en exclusivo con nosotros, con chicasguapas. Y vamos a terminar con un emotivo homenaje a Diego Maradona, con ella, con su hija. Con Dalma Maradona, cuando pasó por el programa, vamos a recordar anécdotas divinas. Agradezco a Ellie Connection, que me vistió hoy. Miren qué canchero este look bajo chic. Me encanta. Para la plaza, para un día soleado, con este gorrito divino. Y bueno, quédate prendida, chicasguapas, porque volvemos. Y me cambio de look y quedé inspirada. Chica guapa, ya no sé cuá. Y seguimos con mucho más, chicas guapas, cambio de look. Miren qué divino este vestido también, esta espalda de Ellie Connection, que hoy me está vistiendo. Muchas gracias porque me pongo guapa, porque voy a charlar con un súper chico guapo. Él es Esteban Lamote, gran actor argentino, que protagoniza la película El cuaderno de Tommy en Netflix. Míralo. Tener cáncer es como tener gripe. Nada vergonzoso, solo que mil veces peor. Bueno, bienvenido Esteban Lamote a América Televisión. Por Dios, cómo nos hiciste llorar con el cuaderno de Tommy. Todo el mundo, ¿eh? ¿O no? ¿Cuántos mensajes estás recibiendo? Te tengo un par ahí después para destacar. No, muchísimos. Y la gente, la verdad, que está pasando una cosa increíble con la peli, que es que es re triste y lloran y todo, pero, no sé, es un llanto como, de alguna forma, sanador, ¿no? Porque la gente, si bien llora en la película, es una cosa, no es algo malo llorar, digamos. No, es terapéutico, porque se identifican. En algunas notas leí que vos decías que, claro, la enfermedad, el cáncer, el momento terminal de un familiar, lo pasamos casi todos y estás como, ¿no?, sublimando en arte algo que del otro lado a muchos les pasa. Tanto el cáncer como la muerte tienen esa cosa que nos paraliza, que nos da miedo, entonces nadie quiere acercarse ahí, ni a ver una película, ni a hacer una película sobre eso. Con la enfermedad no se puede hacer nada, ¿no? Diminuir el dolor, por ejemplo, que es importante. Invitemos a quien no la vio, porque estamos ya hablando, porque la recontra vimos y nos encantó. Para el que no la vio, que obviamente está en Netflix, ¿de qué se trata tu personaje? ¿De qué se trata la película? A ver, invitemos. Se llama El cuaderno de Tommy, la película se trata sobre los últimos días de María Vázquez, que es un personaje en la película, pero que existió, está inspirada, basada en la vida de María Vázquez, que era una arquitecta, que murió de cáncer en el año 2015, y cuando murió, entre otras cosas, le escribió un cuaderno, un diario a su hijo para contarle un poco cómo era ella y dándole algunas pistas, algunos consejos. Bueno, este libro fue best-seller y lo que hizo Netflix junto con Pampa Films es hacer una adaptación de esa historia. Entonces tenés que buscar vías de escape, divertimentos, distracciones, y ahí entran las redes sociales, o más bien Twitter. Felicitaciones por la nota sobre su esposa. Tengo un par ahí de tweets que te restaqué porque son divinos. Te dice, Hola Esteban Lamote, yo fui tu personaje, me sentí reflejada. La lucha al principio y cuando yo no había esperanzas, la despedida. El dolor fue muy grande, ahí me van a llorar. El dolor fue muy grande, el mayor y persiste. No lloré en toda la peli. Te vi y vi mi espejo. Fuerza de la nada. Te felicito, me encantó tu ocasión. ¿Imaginabas eso? No, no, es terrible. No, no, todas las mañanas me pongo a llorar, imaginate, todos estos días, o tres días estoy llorando porque es la muerte de Maradona al estreno de la película. En general los mensajes son lindos porque los hace a ellos recordar ese momento de la despedida de su ser querido, pero como si lo pudiesen recordar sin el horror y sin esa cosa solemne y de estar paralizado, sino con el amor y con la aceptación. En la película el personaje habla de esa palabra. ¿Vos estás en pedo? ¿Cómo la vas a matar vos? ¿Qué va a estar cinco meses más acá? ¿Cien veces nos vamos a despedir? Yo puedo conseguir un médico que te dé una mano si querés. Dentro de esto, en unas notas también hablaste de que la muerte y el final, de cómo queremos terminar, debería empezarse a hablar, ¿no? Que tendría que ser un debate. ¿Qué opinás sobre esto? Sobre la autodeterminación, la muerte digna. Yo estoy totalmente a favor de que las personas puedan elegir, en principio, a partir del autoconocimiento y que nadie se conoce mejor que uno mismo en el mejor de los casos. Hay gente que no se conoce mucho a sí misma, pero me parece que una persona que tiene un diagnóstico indeclinable de que su vida se va a terminar, de que se va a morir, lo menos que podría es tener acceso a una muerte digna, acompañada. Hubiese preferido que me lleve de viaje a París. Fede, ponemos una fecha, pero en este momento el mejor regalo que me puede hacer es gestionar mi muerte. ¿Lo respetaría si te pasa con tu pareja? ¿O si te pasa vos mismo? ¿Te lo planteaste? Porque imagino con la película uno se autopregunta cosas, ¿no? Yo me lo pregunté y también para ponerme en el rol de ese personaje no solo me junté con el viudo de Marí, sino que también tuve que imaginarme de verdad cómo sería estar atravesando eso. Pero me parece que el personaje tiene eso, tiene un amor de verdad, está ahí y está haciendo lo que puede y también es alguien que no puede quebrarse, no puede estallar. Ese personaje para mí se quiebra después del velorio. Ahí se afloja y dice, bueno, pero hasta el último momento él tiene que estar ahí con el nene, ir, venir. ¡Hola! Todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir. Vos fuiste uno de los primeros que habló de la marihuana libremente en Twitter y que ahora está legalizada para consumo, ¿no? Medicinal en Argentina, ¿es así? Sí. Acuérdense que yo hablé cuando no era legal. ¡Por eso! Vos fuiste el precursor. Me parece que la marihuana, sobre todo el CBD, a nivel medicinal es increíble, más allá de que cualquier persona puede fumar o consumir THC o CBD de forma recreativa, pero de nuevo, es el autoconocimiento. Yo a priori no le diría a alguien, sí, fumate un porro que te va a ser bien. Yo qué sé, depende cómo seas vos, cómo estés vos, pero sí me parece que en términos medicinales no hay dudas. Pero bueno, sí, obvio, la marihuana, yo la sacaría de las drogas directamente, no la contaría como una droga. O si no contemos como droga el vino, la Coca-Cola, las papas fritas, la harina. ¿Vos te imaginabas que ibas a estar en un jacket así de Netflix que te iban a ver en miles de países en el mismo momento? Porque arrancaste remándola, ¿no? Contemos el lado B, que la gente no sabe. Sí. No, no, la verdad que no me imaginaba para nada, para nada, ni que iba a hacer esta película, ni que iba a actuar en una película de Sorín, que es un director de Camilo, ni que iba a actuar con Valeria Bertuccelli, imaginate. Por suerte me agarró medio grande, entonces ya hablando del autoconocimiento y todo, uno se lo toma más tranquilo y trata de, nada, de tratar de, ya que tenés la bendición de que te llamen esos directores, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible cada vez, ¿no? ¿Te importa si es verdad o te importa si te sirve? Roque Espinosa, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí vamos. Sabés que estudiarte combinadas en filosofía y letras y en la parte académica de cine muy académica, te estudiamos mucho con el estudiante, fue un caso súper interesante a nivel académico, ¿qué fue para vos el estudiante? Y fue la película más importante de mi vida porque la hice con un amigo porque es un peliculón, pues quizás sea una de las mejores películas, la mejor película en la que participé. Con otro presupuesto, ¿no? Sin presupuesto. Sin presupuesto, con eso. Me hice un actor, me transformé en un actor rentado, digamos, me empecé a ganar, o sea, fue la mejor inversión de mi vida. Todavía cobro a veces porque la pasan en la tele y siempre me río con Mitre que le digo que cobro más de esas repeticiones que no es mucha plata, pero es simbólico que es lo que me pagó él en su momento. Vamos, voy a ir a ganar. Ya dijiste que televisión tira, eso ya te cansó un poco. Estás para otro lado, ¿no? A nivel artístico. Te digo, la verdad, sí, o sea, no creo tampoco que ese formato tenga demasiado futuro. Digo, el formato va a ser 80, 100 capítulos, 60, no sé. Pero si pudiese elegir, preferiría hacer películas o series más cortas, proyectos que sean de 3, 4 meses, 2 meses. Se me escapó como un chorro de agua entre las manos. Y también la motadirector, me vi al bosque en cine.ar, muy bueno, que eso fue muy autobiográfico, ¿no? Te debe haber pasado. Sí, 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 me repasó, y hice como una continuación ahora que se llama La Zona Caliente, que se estrenó en Silches. How old are you? Y bueno, y esto de que veíamos que Twitter sos tan polémico y fuerte, también está bueno que opinás políticamente de tu punto de vista sobre distintos temas. Obviamente apoyaste mucho la lucha de las mujeres contra la violencia de género, pero en un momento también hablaste que a vos te sucedió en casting que capaz te sentiste humillado y te hicieron hasta bailar en calzoncillos. ¿Qué te acordás de eso? Porque mucho no se habla de la violencia de género del lado del hombre. Está bien que no se hable porque yo creo que el 99.9% de la violencia siempre hace a las mujeres. Yo porque soy un chabón famoso, entonces me han pasado... Bueno, en los castings eso sí, una vez bailé en cuero, había una mina que estaba medio ahí en una, era raro. Después hacen bailar en calzoncillos y yo era innecesario. Después me pasó una vez en un recital me mordieron el culo. ¡Ay, qué horror! Una chica, una chica, mirá el titular que te voy a dar, eso me lo conté. Me mordió el culo, sí. Mirá, como un perro. Se estaban sacando como fotos atrás mía, estaban muy en pedo ¿Era contido? Se hacían como... Sí, sí, lo hicieron por eso, si no, no. Sí, sí, por eso, digo, también. No, capaz tenía muy buen glúteo, no hubieras conocido y... Sí, te tentó. Te tentó, te pintó. No, pero digo, en ese caso ponele. ¿Qué haces? Yo me sorprendí porque me dolió. No, me re dolió, me di vuelta así, me rasusté y vi una piba tipo medio acrodillada, como muy borracha y medio pena, no sé. Pero si un tipo le haces una mina es mucho más peligroso. Yo de última la puedo apartar y decirle y a mí me pasó por famoso. Es raro que eso le pase a otra mujer. Ninguna mujer le va a morder el culo a un chabón en un boliche. Sin embargo, si sos mina y te metés en un boliche del interior o en algún lugar así, te pueden tocar el culo, te pueden... O sea, es como re heavy. Yo creo que pasa solo con los hombres famosos por ahí, eso de que... Eso te iba a decir, vos como como tenés tener un poco más cuidado, ¿no? De qué tweet respondés, si respondés un privado, si la... ¿No? ¿Te sentís un poquito más de presión en ese sentido? Sí. Porque a ver, otro piba capaz le hubiera hecho pa a la piba y vos estuviste muy delicado. No, no, por suerte, por suerte no hice nada porque yo no sabía que era una mujer, ¿entendés? Yo lo que sentí fue un dolor porque me mordieron porque estaba charlando con daño. Como... Fue un momento re intenso, pero bueno, no pasó nada. La piba se fue, todo bien. ¿Por qué no? Por último, la moto para no robarte más tiempo, ¿un consejo de la gente del otro lado? ¿Algo que aprendiste en cuarentena? ¿Algo para llevar la cuarentena mejor? ¿Qué nos podés compartir? Hay que ser muy flexible. Yo sé que es un consejo un poco acotado y... Pero... La clave de ahora en adelante es la flexibilidad. Bueno, muchas gracias, Esteban, por tu tiempo. Invitemos a todos a quedar en el cuaderno de Tommy por Netflix, ya está en la plataforma, ¿no? A todos a ver el cuaderno de Tommy y bueno, un beso enorme, muchas gracias, un lujo y bueno, nos vemos. Hasta la próxima, gracias Esteban. Nada dura para siempre, ni el helado, ni las películas, ni lo feo, ni lo lindo, ni las hojas de los árboles, ni mamá. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte, estoy muy agradecida con vos que estás del otro lado, que nos acompaña, que nos alienta que nos sigue en las redes sociales, es un lujo estar acá en la pantalla de América y compartir tantas cosas lindas, ¿no? Moda, deco, viajes, tendencias, entrevistas, todo lo que a vos te gusta de verdad. Y justamente a vos te gusta también hablar de tu ídolo, de tus ídolos, y hoy vamos a despedir un grande, se nos fue, Diego Armando Maradona, la mano de Dios, uno de los grandes jugadores que tuvo la historia del fútbol argentino, y charlamos hace unos meses con Dalma Maradona, por eso nos parece que la mejor manera de homenajearlos recordando esos momentos inolvidables de él con su nieto Benjamín. Así que, míralo, inspirate, no te bajones, trabaja en vos, porque como te digo siempre, vení a escuchar, el trabajo de tus sueños no existe, tenés que inventarlo y vale la pena. Te espero el domingo que viene a las 12 del mediodía, soy Lucía Ugarte y esto es chica guapa, ya no sé cuá. Bueno, me pasó que llegamos tarde porque no nos dejaban entrar, estaba el acceso cortado para entrar a la cancha, la idea era que Benja entrara con mi papá, porque en la cancha de vocal iban a ser un homenaje, obvio, y entonces, nada, llegamos tarde y Benja estaba súper angustiado, estaba muy mal porque le había prometido a su abuelo que lo iba a acompañar, entonces le dije, bueno, nada, llegamos tarde, el Babu, porque le hice Babu a mi papá, Babu ya está en el banco, pero vos querés ir igual y me dijo, sí, yo quiero ir. Bueno, le digo, yo te acompaño y vos salís y cuando estaba por salir estaba temblando y me dice, no me podés acompañar, le digo, ay no, qué vergüenza, dale, sos grande, ya tenés 11, me dice, no, pero estoy muy nervioso, me dijo, entonces dije, obvio, cómo no lo voy a acompañar, lo acompañé ahí, obviamente siempre entrar a la cancha boca para mí es una emoción que no, inexplicable, pero bueno, que él pudiera abrazar a mi papá, que lo pudiéramos saludar, que tenga el homenaje a mi papá que se merece, estuvo buenísimo. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón. En realidad yo jugué al fútbol pensando siempre en comprarle la casa a mis viejos y nunca volver a Fiorito. Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo y no voy a ser ejemplo, les voy a contar mis vivencias a los chicos. Ahí va a pibre de Marabona, lo marcan dos, piso de la peruta Marabona, arranca por la brecha del genio del punto mundial y es el tercer que va a tocar para la brecha que siempre Marabona. Genio, 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 pata, 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 pata para el rey de Cór analesas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!